...de chusca, digamos, de Lola Beltrán, cómo se las gastaba a sus amigos. ¡Oh, cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando! ¡Oh, cómo sufrió por ella! ¡No llores! Oye, este vestido está muy lindo, ¿eh, Carmen? Me lo hizo Alberto Andere como me hizo todo. ¿Es blanco o es gris? ¡Ay, qué verdad! ¡Dónde nada vas a verlo! ¡No lo seas así, Lola! Este es bien bromista, ¿eh? Si les platicara todo lo que ha hecho siempre... Pero yo tengo un sentido del humor. Además, siempre nos hemos llamado bien padres las dos. Una vez cuando estábamos filmando... Voy a platicar una anécdota. Que estábamos filmando Las Fuerzas Vivas. Ya veníamos de regreso de la filmación. Entonces veníamos en el automóvil. Este, el flaquito Guzmán, Rebeca, Silva, Lola y yo. Y le dice Lola al flaco, ¡salte, salte de la carretera! Y voltea tantito el automóvil. Y se bajó Lola del automóvil, se tiró en la carretera. Así, cuán larga es. En que se llena de bilet. Y eran como las seis de la tarde. Ya empezaba a declinar así el día. Y ya venían el camión atrás de los del staff. Con Luis Alcoriza. Y dice, ¡tú llora, tú llora! Como que me pasó algo. Y estoy, ¡ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, se nos salió del coche! Y no era cierto. Y entonces se baja Alcoriza y todos... Ya cuando estaban todos asustados que ya le iban a levantar. Se despierta el oído y les dice, ¿qué dijeron? Y les hace un cuerno. Pero así es las bromas que hace esto. De esas sin más. Si supieran todo lo que hace. ¿Verdad? Bueno, ese es el sentido.